Buenos días Nakamas, soy el Quinto Emperador y os traigo una super teoría de un tema muy temático Te mostro que ha venido azotando en nuestros traseros desde hace... ¿Hoy qué es? Hoy es martes Desde hace dos días Bueno, los que somos un poco tramposos y lo vemos filtrado desde el viernes La Gomu Gomu no mi Nakamas, qué misterio tan misterioso, misterial nos trae esta fruta tan fruta a Kumano mi No sé ya ni qué digo Pues bien Nakama, disculpa Quinto, pero ¿no crees que sería más beneficioso hacer este debate en comunidad? Y no solamente una teoría para que de esta manera toda la comunidad pueda aportar su granito de arena Quinto filósofo, a ver, te lo recuerdo, no me importa tu opinión, te recuerdo que no eres canon, ¿vale? Oh, justo venía a hablar de eso, es la razón principal de mi presencia hoy aquí Y es que me gustaría saber cuándo tendré placer de disfrutar de la canonidad en este, tu canal A ver, pues Quinto filósofo, lo siento, hijo mío, la vida es dura, algunos nacen canon y otros no Toma, jódete Es que además es que me lo pides a mí como si yo tuviera algo que ver con esto Si es que no es cosa mía, esto es cosa de odas, es que yo no lo decido, es Eichiro Oda Sí, no preguntes Lo dicho Nakamas, el secreto, ese misterio que trae la Gomu Gomu no Mi Que bueno, creo que desde este último capítulo Han dado a entender que algo de importancia esta fruta sí que tiene La pregunta es, ¿será para tanto? ¿Será lo que creemos que es? Para eso está este vídeo Nakamas y lo que yo pienso Que por lo que he leído por ahí creo que no soy el único que lo piensa Es decir, esto que voy a decir no es ninguna novedad absoluta Pero bueno, al final he desarrollado mis argumentos, es lo que yo pienso Así que estoy aquí para contarlo, aún así como bueno, como decía el quinto filósofo Tal vez vosotros también queréis vuestra opinión y queréis un vídeo debate Ya sabéis que yo creé aquí los debates, esta sección del canal Así que si queréis que además de mi opinión en este vídeo Hagamos una con la opinión vuestra, con la de los Nakamas Tanto en los comentarios, en Twitter, en Instagram, donde sea Dejadmelo claro, hacedmelo saber, ¿vale? Y si es así, pues esta misma semana o ya la siguiente seguramente Habrá debate con la opinión de los Nakamas Y para empezar esta teoría, Nakamas, lo que tenemos que tener en cuenta Es que no hay que caer en sobrevalorar la Gomu Gomu Sino hay que valorar todas las Gomu Gomu, no desde luego Todas las Akuma no Mi, por igual ¿Por qué? Porque durante la serie hemos ido viendo Nakamas Que no solamente la Gomu Gomu ha sido custodiada Hay muchas frutas que da igual que seas del gobierno, de la marina, un pirata o lo que sea Se tienen en alta estima Las Akuma no Mi, joder Y los mejores ejemplos son primero la OPE OPE No Mi en el flashback de Trafalgar Law Cuando Corazón, la marina y demás Que recordemos que un grupo de piratas tenían esta fruta Y se la iban a vender a la marina o al gobierno mundial Ahora mismo no recuerdo Pero vemos que estaban interesados en esa fruta, ¿vale? El gobierno para empezar va a intentar tener todas las frutas posibles Doflamingo se llevó una fruta así por la cara a Marineford Para que si alguien moría reencarnase esa fruta en la fruta más cercana Es decir, la de Doflamingo ¿Y qué pasó? Fue con la Mera Mera No Mi Y de hecho luego la llevó a Dres Rosa, al Coliseo Como premio en plan super mega ultra increíble Que de hecho nos lo destacan en Dres Rosa Que el premio es la Mera Mera No Mi Una Akuma No Mi Que eso es algo increíble Hasta el punto, de hecho, de que los piratas de Kurohige En este caso siendo representados por Yesus Vargas Yesus Vergas Participasen en el Coliseo para conseguir esa fruta Y luego, aparte también, están los propios piratas de Kurohige Que a pesar de ser un Yonkou Realmente se nos ha dejado claro que su principal actividad No está siendo ni conquistar territorios ni nada por el estilo Sino la recolecta de Akuma No Mi ¿A qué quiero llegar con todo esto que os he explicado? A que tengamos en cuenta que no es que solamente la Gomu Gomu No Mi Es un bien super preciado ni nada por el estilo Sino que en general las Akuma No Mi Aunque nosotros ya estemos acostumbrados A ver mucha fruta del diablo realmente En el East Blue, por ejemplo Las frutas del diablo son casi una leyenda Casi no se sabe que existen En el paraíso tampoco es lo más frecuente del mundo Y luego ya está el nuevo mundo Donde obviamente están los más fuertes Los que resisten Y ahí pues hay mucho usuario Pero que realmente tenemos que tener en cuenta Que para la gran mayoría del mundo Una Akuma No Mi Repito, no la Gomu Gomu Sino cualquiera Son bienes muy preciados Eso sí, esto no quiere decir Que ahora la Gomu Gomu No Mi Vaya a ser un trozo de mierda Obviamente es una fruta importante Es más, es la fruta del protagonista Lógicamente Si ahora se nos menciona Es por algo Y yo de momento voy a descartar Las tres teorías que más han sonado Y que de hecho, bueno Pues haciendo directos y demás Hemos comentado Y yo personalmente he descartado Que son Uno Que era la fruta de Joy Boy En principio lo voy a descartar Porque eso me parecería Algo un poco guionazo ¿Vale? Que ahora un poco más adelante voy a explicar Dos Que la Gomu Gomu No Mi Oculta un poder súper mega especial Que ninguna otra fruta tiene O que el despertar de la Gomu Gomu No Mi Es capaz de contrarrestar La mayoría de poderes que no sé qué También lo descarto Y por último Que era la Akuma No Mi Y de Rox D. Shebek También la descarto ¿Por qué descarto que fuera de Joy Boy Y de Rox D. Shebek? Por un motivo muy sencillo Y es que de ser así El gobierno mundial Hubiera mostrado preocupación Porque Luffy Es usuario de esa Akuma No Mi Desde el principio Y es cierto Que vimos Como el Goroshi En cuanto se Luffy tuvo la primera recompensa 30 millones Y ya vieron la D En el apellido Ahí lo destacaron Y dijeron Uh Un D A este tenemos que mantenerle El ojo echado Sin embargo No dijeron nada de la Gomu Gomu No dijeron tan siquiera Un comentario de Con que la goma No dijeron nada de eso No le dieron importancia a la fruta Y luego por otro lado Descarto que sea un poder oculto El despertar increíble De la Gomu Gomu No sé qué Porque sería un guionazo enorme Y es verdad que en One Piece De vez en cuando Se dan guionazos En el último capítulo Ahora de repente Las habichuelas estas mágicas Que van a recuperar a Zoro Pues Toma Guionazo por toda la cara Sin embargo Creo que estamos hablando De algo más serio Que un caso puntual Como es que Zoro Se recupere para dar combate Estamos hablando De la trama principal de la serie Con el poder principal del protagonista Creo que el hecho De que tenga un poder oculto Sería un guionazo Que jodería mucho la serie Y que chocaría mucho Con esos conceptos De libertad que tiene Luffy Porque por un lado Es verdad que el destino Es muy importante En One Piece Y por otro lado Está claro que la libertad También lo es Y son cosas totalmente diferentes Si tú tienes tu destino asignado No eres del todo libre Entonces creo que Va a llegar un punto En el que se pueden Como compenetrar bien Destino y libertad Y el hecho de que Luffy Por la cara Por la gracia de Dios Tuviera la Akuma no Mi Elegida Del poder definitivo De no sé qué Pues creo que haría Como ya un poco guionazo Tirando la parte de destino Demasiado escrito ¿No? Y a mí eso no me termina de convencer Además de lo dicho De que sería un guionazo De locos Y fuera Y es verdad que sería Una especie de destino Que no le prohíbe nada a Luffy O sea El hecho de que Luffy Tenga la Gomu Gomu No implica que pierda libertad Sin embargo Es como que Es un destino que ya está escrito ¿No? Como Oh Luffy es el elegido De la Gomu Gomu no Mi Akuma no Mi De gran poder Y que tuvo Yoiboy en su inicio Un poco por la cara ¿No? Entonces ¿Qué trae consigo esta fruta Para que el CP9 Una de las agencias Más importantes Del gobierno mundial Estuviera custodiando Esta Akuma no Mi ¿Qué trae consigo? Posiblemente que Alguien con un poder Suficientemente grande Haya exigido Esa Akuma no Mi Ya sea para consumirla Esa persona O para que otra persona La consuma Sin embargo Nakamas Ahora vamos a ir Descartando gente Y vais a ver Que el resultado No es tan sorprendente Como aparenta ser Y lo primero Que yo he querido pensar Para ir deduciendo Y descartando cosas Es que tal vez Estaba relacionado Con aquel desastre De Ohara ¿Vale? Donde está No sabemos Si Huishu O el padre De Huishu Pero que de momento Apunta a que puede ser Uno de esos dos ¿Vale? Esta persona aquí Y bien pues que aquí Encontraran directamente Esta Akuma no Mi O que encontrasen Que hay algún secreto De esta Akuma no Mi Y decidieran Llevársela a encontrarla ¿Qué es lo que pasa? Que ese incidente Que le ocurrió a Huishu Del cual perdió La Akuma no Mi Fue hace 12 años Y la destrucción de Ohara Según data La One Piece Wiki Fue hace 22 años ¿Habría habido ahí 10 años de vacío Con la Gomu Gomu Deambulando De CP9 a CP9 No sé quién No sé cuál Obviamente no Entonces En principio descartamos Que la Gomu Gomu no Mi Tenga relación directa Con Ohara Vamos a escuchar Las alternativas Que se me han ocurrido a mí Que he descartado Y cuál creo que es La que yo pienso Primera opción Que muchos hemos pensado Im Sama Máxima autoridad Del gobierno mundial ¿Por qué creo que no es Im? Por varios motivos El primero de todos Porque en el momento En el que vimos a Im Cuando estaba con las recompensas Y demás Que descartó a Luffy Descartó a Shirahoshi Descartó a Kurohigi Y se quedó con Bibi Realmente No creéis que si hubiera querido La Akuma no Mi La Gomu Gomu Desde el principio No hubiera descartado a Luffy Como uno más Ahí Como estaban Shirahoshi O Kurohige Y se hubiera llevado Junto a Bibi El cartel de Luffy Eso lo primero Porque además De ser así De que Im quisiera Esta Gomu Gomu no Mi Ya os digo yo Que desde el principio Se habrían encargado De movilizarse Por todos los lados Y realmente En ningún momento Hemos visto El hecho De que estén yendo Ni el Cyper Pool Ni la Marina Ni el Gorose Ni nadie A por la Gomu Gomu De Luffy En ningún momento Luffy ha tenido peligro Por ser usuario De la Gomu Gomu Entonces descartamos Por ejemplo En el Reverie No sabemos que ha sucedido Pero algo ha debido de pasar Con el Reino Arabasta Sea por Cobra O sea por Bibi O incluso por los dos Algo ha pasado Y en ese mismo arco Vimos que Im Tenía el ojo puesto En Bibi Entonces vemos Que lo que hace Im O lo que desea Im Se hace al momento Con Luffy no ha pasado Con lo que descartamos a Im Segunda opción El Gorose ¿Por qué no creo que sea el Gorose? Y por lo que os he comentado Al principio de este vídeo Nakamas Simplemente Si quisieran ellos La Gomu Gomu no Mi Al haber visto a Luffy Hemos visto al Gorose En varias ocasiones Y en más de una Han hablado sobre Monkey Di Luffy Y en todas Han hecho enfoque a la D A que es un tío peligroso El hijo de Monkey Di Dragon No sé qué No sé cuál Todo Menos la Gomu Gomu no Mi Repito Harían algún guiño Dirían algo No dicen nada Absolutamente nada Así que descartamos también al Gorose Siguiente opción Que fuera la Marina Puede ser ¿No? Que quieran esta fruta Para algún almirante Para algún vicealmirante Para contrarrestar Algún poder extraño Yo que sé Entonces no habría ido El CP9 Nakamas Recordemos Que el gobierno mundial Y sus agentes Es decir Los Cyperpool Y por otro lado La Marina Y sus categorías Almirante Vicealmirante Y demás Son rangos totalmente diferentes Que es verdad Que en ocasiones Colaboran juntos Como se pudo ver Por ejemplo En el Mies Lobby Que hay agentes De Cyperpool Y de Marina Pero son entidades Totalmente diferentes En resumen Que si fuera por la Marina Nakamas no habría ido El CP9 Habría ido un almirante Un vicealmirante O cualquier mandado De la Marina Otra opción puede ser Que fueran los propios Miembros del CP9 Pues no Nakamas Porque el CP9 Lo que hemos visto hasta ahora Es que en ningún momento Actúan por voluntad propia Siempre lo hacen Bajo órdenes Del gobierno mundial O del líder del CP9 O lo que sea Pero se podría decir Entre comillas Que no tienen voluntad Para tomar decisiones Entonces descartamos Que haya sido El propio CP9 De manera interna Entonces Nakamas ¿Cuál sería La última alternativa? Tenemos que pensar En gente que tiene El poder Para manejar Al Cyperpool Al CP9 La Marina La Marina No sabemos Si tiene capacidad O no Pero ya la hemos descartado Porque sería La propia Marina Hemos descartado Al Gorose Hemos descartado Ahí Hemos descartado Los propios miembros Miembros y líderes De los Cyperpool Entonces ¿Quién quedaría? Un Tenrubito Cualquiera Puede ser uno Que conozcamos Como San Carlos O el Don Quijote Este O cualquiera O puede ser uno Que simple y llanamente No conozcamos No pasa nada Pero seguramente Sea un capricho Tonto De un Tenrubito Al igual que vimos Por ejemplo Como pasó Con Boa Hanko Que cuando era esclava De los Tenrubitos Para echarse las risas Y nada más Le dieron la Akuma no Mi Y se la tuvo que comer Boa Hanko Y por eso Ella es usuaria Porque los Tenrubitos Se la dieron Para pasar el rato Pues seguramente Con esto Nakamas No hay ni importancia Del siglo vacío No es que sea una fruta Que se reencarne Cada 100 años No la tuvo Roktiseve No tiene un mega Ultra poder oculto No es que La quiera Im No, no, no Es un capricho De un Tenrubito Y han movido Al puñetero CP9 entero Para esa fruta Y de hecho Esto podría causar Una explicación interesante A por qué Huizhu Hace 12 años Fue encerrado en prisión Y es porque No fue capaz De cumplir La misión Que un Tenrubito Le asignó Ya sabemos Que los Tenrubitos Son unos cabrones Y unos caprichosos Y a la de que No cumplas con la misión O te vuelves su esclavo O te mandan A tomar por culo O lo mismo Te matan Pues bueno Pues simplemente No fue capaz De custodiar La Gomu Gomu no Mi Que ese Tenrubito quería Y entonces Huizhu Principal líder de la operación Fue castigado Siendo llevado a prisión Y de hecho Algo que podría ser Bastante interesante Es que Vamos viendo Que se van sumando Razones Para esa gran guerra final ¿No? Sabo ha pasado algo con él Y está relacionado Con el gobierno Algo ha pasado Con el reino de Arabasta Aliados de Luffy Entre los que está Bibi Una nakama de Luffy Vemos que se van Poquito a poco Sumando cositas ¿No? Para enfrentar al gobierno mundial Para que Luffy se enfade Contra el gobierno mundial Pues esto podría ser Una razón más Que sume Una gotita más Que haga que al final Acabe colmando el vaso ¿Por qué? Porque el Tenrubito Ese random de la vida Vale No Im No el Gorosei Un Tenrubito cualquiera Repito Se acabaría dando cuenta De que Luffy es el usuario De esa fruta Que tanto tiempo Lleva buscando Y deseando Ya sea para comerla a él Para dársela a un esclavo Y jugar con que El tío El esclavo es de goma Cualquier tontería Y decida pues de nuevo O movilizar a un Cyperpool entero O a los almirantes O lo que sea Porque un Tenrubito puede Porque él es dios Literalmente Y puede hacerlo Y hagan que vayan a por Luffy Y esto sumaría Una razón más Para esa gran guerra final Que todos estamos deseando Contra el gobierno No sería la razón principal Pero sería una pequeña gota más Y sobre todo Nakamas Tenemos que tener en cuenta Que Oda Es un cabrón Y es un troll Y un montón de veces Nos ha pasado Que esperamos algo Súper grande Y súper impresionante Para no sé qué Y luego es Una mierda Yo que sé Primer ejemplo Que me ha venido ahora Literalmente a la cabeza No estaba preparado Me acaba de venir Luffy pierde un diente Y todos pensando En Whole Cake Y todos pensando Joder Se lo arreglará Choper que es médico No sé qué Pues no Toma Bebe un traguito de leche Y se te arregla el diente Y ha tomado por culo Pues Nakamas Para mí Oda ha querido meternos un hype Curioso Con la Gomu Gomu no Mi Y seguramente Ha conseguido lo que quería él Que es que le demos vueltas a todo Para luego Oda Descojonarse en su despacho Y ver que era una tontería Que simplemente Era un capricho tonto De un tenrubito Pero no Nakamas Ni poderes raros Ni Gorosei Ni nada Y Nakamas Hasta aquí llegaría Este vídeo Lo dicho Si queréis que hagamos un debate Con vuestras opiniones Porque coño Yo aquí os he explicado mi teoría No creo que sea la verdad definitiva De hecho no acierto casi nunca Pero si queréis Que haya una segunda parte Con vuestras opiniones Nakamas En los comentarios Por privado O lo que sea Hacedmelo saber Si os ha gustado el vídeo Nakamas Me encantaría que me regalaseis Un likecito Que os suscribáis al canal Si todavía no lo estáis Y aprovecho para recordaros Que este sábado Estaré en la Japan Weekend De Bilbao Como invitado Junto a Umaru-chan Haciendo un meet and greet Y con un puesto De quinto clothing Por si queréis comprar Vuestra ropita de marca Y la próxima semana Más de lo mismo Pero junto a Weidotaku Y Umaru-chan En Valencia En la Japan Weekend De Valencia Dos fines seguidos De Japan Weekend Donde vais a poder ver Altito Quinto Y con su ropa Quinto Closing Muchísimas gracias Por todo Nakamas Un saludo Y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias!